En la precordillera de Linares se encuentra el cajón del río Achibueno, probablemente el último valle sin intervención humana de la región. Un paraíso ecoturístico, el cual ofrece genuinas cabalgatas guiadas por auténticos arrieros locales, los que prometen vivir una experiencia sin igual junto a la naturaleza. El cajón del río Achibueno, declarado por algunos conocedores como la Patagonia de la zona central, esconde sectores como la Cascada de las Ánimas, la Laguna Achibueno o el Salto de las Lástimas, verdaderos monumentos naturales rodeados por centenarios bosques de robles y cipreses. El cristalino río Achibueno sorprende a chilenos y extranjeros por los matices de sus aguas, colores que muy pocos ríos de nuestro país logran obtener. Estas aguas se pueden descender en kayaks o simplemente disfrutarlas contemplándolas desde la altura. Cajón del río Achibueno, un tesoro aún no descubierto.